...que deseamos lo siente, que antes llegue sus luces, sus luces, sus luces y el sol. Que cantemos a todos solemne, que la patria de eterno llegó. Que cantemos a todos solemne, que la patria de eterno llegó. Que cantemos a todos solemne, que la patria de eterno llegó. En sus primas los ángeles nos quedan, la patria de eterno llegó. Que a los hijos anuncian el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre los dio. A su sombra llevamos tranquilos, y al nacer con sus luces del sol, renovemos el apuramento. Que bendimos, que bendimos, que bendimos al Dios de Japón. A lo que nos quedamos, somos libres, seamos conscientes, seamos conscientes. ...que antes llegue sus luces, sus luces, sus luces y el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno llegó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno llegó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno llegó. ¡Viva el pueblo! ¡Viva!